Acábalo, dale duro, arrincónalo, acábalo, entra mi vale, entra, que la nota va pa' esa, el embale, vamos, suéltala toda, supersónico. Supersónico, acábalo, dale duro, arrincónalo, acábalo, entra mi vale, entra, que la nota va pa' esa, el embale, vamos, suéltala toda, supersónico. ¡Suscríbete al canal! Oiga compañero, ¿qué esperas para entrar a la pertena? ¿No ven que está tocando el pico más gozado de Cartagena? ¡El supersónico! ¡Ah! ¡Ah, pues! ¡Oh, qué me equivocó!